Hola, soy Luis Gómez, soy un de los líderes de la comunidad y trabaja con una de las organizaciones de vacaciones. Luis Gómez va a acompañar en el recorrido también y les va a mostrar de qué se trata este proceso. Bueno, bienvenido a Siludé. ¿Desde qué universidad son? ¿De licenci? ¿Y de qué carrera? A las carreras es con la clase de intervención social. Intervención social. Ah, qué bien. Bueno, ustedes están llegando a un territorio estigmatizado, por lo que me decía, también. Y todo el sueldo, ya saben cómo es la cabeza acá, la estigmatización. Pero también hemos aprendido en la alianza con Siludé, el programa Siludé Visible. Inició el año 2005 y hasta la fecha es un resultado espectacular en el territorio. Y comenzamos a entender que todos los ricos no están malos, ni todos los pueblos no están buenos. Que la especie humana, el humano es el que define qué hace con su vida, y si es solidario, no es solidario, si el capitalismo es salvaje y no importa raza con todo el mundo. Y nos encontrábamos, dándole la posibilidad, hasta antes de nosotros tener la relación conocido, nosotros le echamos todas las culpas al Estado local, que le seguimos echando todas las culpas, y a la empresa privada. Y decíamos que nuestros males en Siludé, eran de iguales. ¿Por qué? Porque la historia nos dice en este país, que los grandes terratenientes, comandos por los españoles, que no nos hicimos tantas, que acabaron por los indígenas. Y en el mercado, que ya van a conocer un poco, los que descendieron de los Llanaconas, territorio de la Llanacona. Recuerden que los Llanacona eran una tribu, eran unos indígenas, que en ese momento, en ese contexto, no sé, pues yo los traigo arrodillados, porque eran, que trabajaron al servicio de los españoles, de la real, del realismo, de la realeza. Y, pero, hay cosas que hubo muy tenaces, por ejemplo, si alguien aquí es de Pasto, si es de Nariño, me voy a disculpar con los pastos, voy a decir. Pero, ¿qué te contesto? Agualongo decía que, si se moría, que lo enterranan por el reforme realista. Agualongo, y Agualongo es una figura de Cristo. Pero, ¿cómo? Cada tiempo tiene su historia. Uno recoge, por ejemplo, lo que ya la conocía, en aquella ciudad de Santiago de Cali, de Alcázar, y de Alcázar, y de Alcázar, en estas cosas, es el símbolo de la ciudad de Cali, ¿cierto? Casi todo el mundo, hoy se tomó a todas las cosas, como se está en de Alcázar, que el berraco de Guacázar, un psicópata, sicario, asesino, que mató muchos indígenas, pero que por haber matado a Jorge Nobleo, que era un español académico, terminó condenado en Copayán, en Copayán lo condenaron, y él pidió que me ira ante la reina para el Carlos. Y el de aquí para la reina, por Carlos, a la reina para el Alcázar, se murió, se vino. Pero ese es el símbolo, nosotros somos en la ciudad, entonces, ¿qué pretendemos? El símbolo es de Alcázar, y era un psicópata, ¿qué pudimos esperar? Y nos asustaba porque está tan violenta, porque están todos muertos. Bueno, le hago ese preámbulo para que ustedes entiendan que si lo es, no es la excepción. Y si lo es Latinoamérica, todo lo que está pasando en el mundo, mundo subdesarrollado, lo tenemos en sí. Pero bueno, con lo tan fuerte a veces que asusta a la gente que llega, se puede echar el maderazo que quiera, que yo lo recibo con mucho gusto y se preocupen por eso. Pero sí es una forma de decir que aquí estamos, por eso es la razón del museo. Para que nuestra gente, que la gente de la gente entienda, ¿por qué no digo hay una cantidad de cosas aquí de nuestro negro? ¿Por qué están esos monumentos allá? ¿Por qué está la negra en el rompón? ¿Por qué está el minero? ¿Por qué está el arriero? Esos son nuestros símbolos. Entonces comenzamos a buscar en la historia cómo nos identificamos. Por ejemplo, yo no me identifico con Veracasa, pero me identifico con la negra ya que viene que llegar a una marea olímpica. ¿Cierto? Y a lo mejor ahora hay relaciones. ¿Tiene ese monumento a la religión? Uy, ¿quién no está negra? Pero también hay gente en la comunidad, cuando estamos haciendo la negra, decían que hay negra y cura tanta, que hay un montón de negra y la gente. Y esto va a ir a la bella de Sino. Pero causando el tema de la relación en Siloé con la fundación Sido, ¿cierto? Llegó una muchacha, hija del dueño de la sida lúrgica, y fue a la Universidad del Valle, paradójicamente a la Universidad del Valle. Pero en la Valle fue lo que me parece que era más grave. Le dijeron que para entrar a la Siloé, porque ellos tenían que entrar a la Siloé, para entrar a la Siloé, que eso era imposible, porque era una zona de riesgo físico y humano. Ya que nosotros eran unas miercoles aquí, y aquí habían asesinado por todos los lados, pues, de que le dijeron a Villa. Paradójicamente era un comunista, un abierto marxista, el señor Botero, que él, el integrante integrada desde la Universidad del Valle, que negó allá, eso. Y resulta que el 15 días antes hizo ruta turística con nosotros, y aprovechó para tomar la fotografía del video, para llenar su papeleo, en un proyecto que la Universidad del Valle estaba grabando para el TARMA. O sea, es sin vergüenza, y podía estar aquí, tomando la fotografía del video, para darse una plata en un proyecto. Y le digo a Villa, que esto era imposible. Entonces, a Villa se fue a la Universidad Libre, en la Universidad Libre no le dijeron que era imposible, le dijeron que había que dar una platica, para un proyecto, para poderle dar a los líderes allá, y hacer las pendejas que siempre hacen. Y ella se le dio a la ofendía, y dijo, no, no voy a si lo he llevado como se sea. Y por allá le dieron el contacto a nosotros, y ahí arrancó, con desconfianzas. Lo ideal es que la empresa privada no esté en este territorio. Eso es lo ideal. Pero como el Estado no asume ninguna responsabilidad, entonces tenemos que seguir, y hace un éxito la relación con la empresa privada. Cuando los comunistas me escuchan hablar de esto, dicen que hubo el paraco arrodillado de derecho. Y tenemos una relación que no es fácil, porque también la clase social de ellas, en algún momento le dicen a esas señoras calandracas, estiradas, le dicen, pero usted cómo va a hacer para relacionarse a la empresa sinvergüenza, osco, osco, sucio. Igual. Igual que nos dicen a nosotros, cómo hemos planeado con los ricos, con los capitalistas, que cada día nos hacen más pobres. Igual. Entonces, llevamos darnos de todos los lados. Desde allá reciben, y nosotros también recibimos aquí. Pero la verdad es que hay una sinfónica, se pintó de blanco a Siloé, la cara de Siloé es diferente ahora. Eso nos significa que los homicidios no estén disparados, es que están disparados en toda la ciudad. Toda la ciudad está disparada. Y entonces, los enemigos del proceso, líderes populares también, y políticos dicen muy clarito, que Siloé que ha hecho, desde que llegó Siloé que les muestre, se han bajado, han dividido los homicidios, como si aquí llegara pues, con la varita mágica, y dijera, aquí no me han muerto, no me han robado, aquí no me han muerto, no me han robado. el estudiante viene a llevarse una notica, y le dio una dejas en un bosquejito, y le pasó mucho en la película, juegas este tipo, para los disparan, después ya se encuentran con los homicidios, y se estrenen en la realidad, porque ya les da miedo, entrar al territorio. Eso nos pasa constantemente, y no solamente con ustedes, ustedes van a caminar más tranquilos, en esta comunidad, que los estudiantes de la Universidad del Valle, por una sencilla razón, porque los estudiantes de la Universidad del Valle, viven en comunidades populares, donde la violencia se metía todo ahora, y al igual que algunos de ustedes, o los homicidios que han hecho licencia, ustedes vienen en las partes del distrito, o en alguna otra parte de la ciudad, que es popular, y que saben que la violencia es compleja, entonces cuando uno conoce la violencia, uno se mide, con los estudiantes de universidades privadas, si me entienden, muchos pelados que no viven a las comunidades, para ellos esto es exótico, y esto es un paseo, si me entienden, entonces no le ponen tanto dolor a la cosa, pero con la Universidad del Valle, ¿qué hay que decidir? Los parceros. Los parceritos, bien, oye, ¿para la Universidad del Valle, ¿saben qué hacen ahora? Tienen que pedir un seguro, el estudiante de la Universidad del Valle, para caminar por acá, tiene que tener seguro, lo obliga a la Universidad del Valle, cuando la Universidad del Valle, es la que tiene que estar vendiendo en estas comunidades, y no están en estas comunidades, le preguntan por un trabajo social, negativo, le preguntan por una cosa que le llaman la educación popular, que es una mentira, la que es la que se llama la educación popular, estoy haciendo eso, porque usted se va metiendo desde la crítica, desde la crítica, desde lo que nosotros percibimos, pero como estamos en el museo, yo le voy a mostrar algo de la historia, entonces llega Vivian, cuadramos la película, ella llegó aquí, ya la idea de pintar las calitas, y si me entiendes, llevar jardincitos, y bueno, y una cosa muy suavecita, pero nosotros queríamos una cosa más profunda, era organizar la comunidad, y se logró de alguna manera, 200, 300%, y pensar un poco en que la gente, comience a sentir, que son, dueños del territorio, entre comillas, entre comillas, pero que se sienten, bien en el territorio, porque nosotros, el problema número uno, si se me van a preguntar, siempre dice la gente, la inseguridad, el desempleo, esos son dos temas fundamentales, pero para nosotros, decimos que el tema número uno, en términos negativos aquí, es el bajo autoestima, el bajo autoestima, cuando uno no se siente, con la verdad que era decir, yo no soy de Siloé, le queda muy berraco, si me entiendes, avanzar, porque entonces, todas las culpas de la ciudad, todos los robos de la ciudad, son de Siloé, y hoy le pasa al Bergen, al Marroquín, al Retiro, comunidades estigmatizadas, hay violencia, sí, pero él sobre ese, no tiene las consecuencias, por qué motivo, existen violencias, entonces, en la relación de la alianza, con Siloé, nosotros tenemos varios ejes, y es el eje cultural, si me entiendes, es el de generación de ingresos, ya estuvieron allá, en el centro de la ASEA, bueno, allá con el ICESI, eso, está avanzando, le está fortaleciendo, no es tan, tampoco es tan bueno, pues, pero, ahí está entrando a hacer las cosas, porque uno diría, fuentes de empleo, fuentes de empleo grandes, compañías multinacionales, que no nos vengan a robar, sino que vengan a dar trabajo, pues, y no lo vengan a saquear, pero eso es casi imposible, porque antes están yendo de la ciudad, pues, para que lleguen, va a haber un problema, por la globalización, entonces, en cualquier parte de la India, inclusive, inclusive en Latinoamérica, los concentran, y todas las, todas las empresas, cada día, y que vivimos más, trabajo, pero bueno, independientemente de eso, entonces, vamos a hacer un recorrido, aquí, en otro rato, por el museo, comenzamos allá, de una manera desorganizada, esa pared que ustedes ven allí, son diferentes ladrillos, de tres partes, donde van a ir a la estación del teleférico, pero el teleférico, no nació, con el cable de Medellín, con el metrocable, no de oro, los países siempre están copiando, de aquí del Valle del Cauca, pero ejecutan, nosotros no ejecutamos, estos documentos, fueron encontrados, en 1995, los encontré, en la CEM, como no es un barco de llamas Lleras, y los encontramos, en esta belleza, eran los políticos, ofreciéndole un teleférico, a la gente, si lo ve, que no tenía ni caminos, no tenía gradas, no tenía calles, pues la gente, en época de invierno, esos son los problemas de la Loma, y allá, por el 58, aquí pasaron, en 1928, en 1928, y ofrecieron a la gente, para que votara, por un candidato liberal, a una cosa, que en 1958, que le llamó, que había una cuestión política, que hubo aquí en Colombia, después de, el Rojasmini, y el General Rojasmini, ¿qué pasó? Sí, Frente Nacional, vamos a hacer histórica, el Frente Nacional, lo que está haciendo Sarkozo, con la Unidad Nacional, disimulada, es solamente dos partidos, y esos partidos, usted le regala cuatro años, yo le regalo cuatro años, usted le regala otros cuatro años, pero para poder hacer eso, entonces había que ir a la votación, y votarán por Lleras, entonces aquí vienen a ofrecerle, y en estos documentos, aparece eso, que nos pareciera que hubiera chistoso, eso fue un telemérico, y no tenía ni idea de caminos ni gradas, pero resulta que en 1920, ya en Colombia, 2022, existía el telemérico más largo del mundo, que era de la inauguración de Mariguita Tolima, a Manzanas, y había otro que construyeron, que no lo terminaron, en Chicamolsa, en Santander, para esa época, y lo hizo un inglés, este inglés que está por aquí, ya probando el aparato aquí, pues entonces, los tipos de los políticos, sabían que era un teleférico, el que existía la posibilidad, y miren que hasta ahora apenas, venimos a ver, entonces nos encontramos nosotros, por ese documento, y decíamos, no el teleférico, no solamente el Siloves, sino que lo tiramos para toda la ciudad, porque Cali, supuestamente la ciudad turística, pero cuando usted viene un amigo suyo, nacionalmente, o del extranjero, ustedes a donde los llevan, a Panza o Sancocho, o allá candelaria, de Juanchito, para que va a ver el sal, y ahora pues, con eso de la salsa, ahorita está, como que es el delito, y entonces, es mejor la película, y el turismo, sin rubias plásticas, entonces se encuentra, y toda la carreta, pero realmente nosotros no explotamos, estos farallones, no pensamos que, podemos hacer, un teleférico, que voltee todo el pie de monte, que salga, el buitrena, el buitrena, el buitrena, recorra todo esto aquí, si lo ve, se vaya a Canaconas, Cristo Rey, después tres cruces, después chipichapé, y lo que hacemos es unir, no voy a escomunar, 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 afortunadamente en 15 días, arranca, o sea, se reinicia en la zona del teleférico de Siloé, que va a cambiar la historia, de Cali en 2 y de Siloé, pues, ¿cierto? porque ya, afortunadamente van a llegar, antes del teleférico, van a andar por Siloé, ¿cierto? pero, muchas veces, que le tiene tan distinto, que no va a Siloé, va a ser turismo, ¿está bien? ¿está bien? porque es verdad, algunos de los que hay, de pronto ahí en este momento, sienten un poquito de miedo, y además yo lo asusto más todavía, sienten miedo con Siloé, con la palabra Siloé, Siloé, tenaz, pero nosotros aquí, ustedes ven fotografías de alemanes, norteamericanos, suizos, chinos, bueno, hay una cantidad de gente, cuando nosotros va a ir caminando, todavía no nos ha pasado nada, ahora no nos pasa en mi canal, pero, eso puede pasar aquí, o en Ciudad Jardín, pero, resulta que, el teleférico ya va a arrancar, nos va a cambiar la historia en dos, pero es una idea de acá, de los politiqueros liberales, pero también, que no la pusimos nosotros, realmente, en funcionamiento, y como todos los países, copiaron el modelo, la empresa municipal de Cali, y son las mejores empresas del país, así que ha creado una motivación, para la entera, bueno, pasamos ya después de esto, del teleférico, que es una historia chévere, además, si aquí diseñadores, van soñando, ayúdenos, de alguna manera, si alguien tiene que ver con, con diseño, porque estamos planteando, la posibilidad, de hacer unas tomas aéreas, para cuando se acerque, ya la inauguración del teleférico, poder hacer, grafitis, de personajes, de la comunidad, de la ciudad, del país, en las planchas, en los muros, y también, muchos grafitis, de escritos, recibiendo a la gente, de la ciudad, bienvenido a la ciudad, entonces, vamos a explotar, entre comillas, turísticamente, territorio, que no es fácil, nosotros ya los pedimos, haciendo una ruta turística, que no tiene ningún costo, la ruta de nosotros, no vale absolutamente nada, porque es posible, para escobrarla, cuando la gente no tiene venir, o que no tiene que cobrar, está muy raro, entonces, no pico mal y solo peso, pero bueno, estas cosas, si ustedes ven aquí, si ustedes tienen arquitectura, o algo relacionado con la vivienda, es todo el proceso, de cómo se han ido construyendo, las viviendas aquí, desde el bareque, tierra de la demás comunidad, que hacían los ladrillos, o sea, siempre nos estamos metiendo, en épocas modernas, en que las construcciones, tienen que ser, una berraquera, pues, resulta que los antiguos, no solamente aquí, porque nosotros somos muy nuevos, en este continente, construían con arena, que si, y todas estas construcciones, en el coliseo romano, está construido en qué, y ahí está todo ya parado, entonces, siempre pensamos, que esas cosas, no son, efectivas para construir, entonces, tenemos tejas muy grandotas, ladrillos viejos, los nubos de, el cantarellado, bueno, todas todas, para que el ejemplo, entiendo, cómo ha pasado, cómo ha sido el proceso, y como le dijeron, ya le acuerdas, esta es la única olla, que tiene prueba carbono 14, no me van a pedir la certificación, por favor, aquí viene una rolita, la universidad, los antes antropólogas, y entonces me digo, presteme certificado, y usted, como hace un policío, que no me queda, el resto de las cosas, no quieren, ninguna prueba de carbono 14, pueden ser de otros indígenas, o puede ser de alguien que las, que hizo unas hojas, o muchas, muchas cositas, ¿cierto? Y aquí hay muchas cosas, que no son de los llanaconas, pero que, las tenemos para contarle, a los niños, y a los jóvenes, quienes estuvieron por aquí, los llanaconas, después de los llanaconas, estuvieron, los negros, africanos esclavos, nuestro siloé, es negro, 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 pero ustedes van a ver, ahorita que van, van a mirando, no hay casi negros, ya están casi estigidos, en estos momentos,